Algo va a pasar en mi, en mi respiración lo siento desde que te conocí, no puedo reaccionar, no sé si serás verdad. Algo has hecho despertar, que me recorre todo el cuerpo, como una necesidad. Te busco al anochecer, y quiero volverte a ver. Es una fuerza en mi interior, es amor, es amor. Siento temblar mi corazón, es amor, es amor. Algo va a pasar en mi, en mi respiración lo siento, desde que te conocí. No puedo reaccionar, no sé si serás verdad. Es una fuerza en mi interior, es amor, es amor. Siento temblar mi corazón, es amor, es amor. Algo mucho más que bien, como jamás había sentido. Algo puede suceder, si vuelvo a pensar en ti, si sigo pensando en ti. Siento temblar mi corazón, es amor. Gracias.